La Dirección de Tránsito y Policía Vial ya inició operaciones del corralón municipal los primeros días de septiembre. La construcción tuvo un costo cercano a los 10 millones de pesos. Francisco Frías Méndez, titular del área, comentó que son cerca de 3 hectáreas el tamaño del corralón y ya cuenta con todos los servicios. Ya perduramos este corralón municipal para iniciar con los trabajos a lo que fue destinado. Un mejor servicio y una mejor atención a todos nuestros ciudadanos. Señaló que en el tiempo que lleva el corralón han hecho 400 servicios. La construcción ya está completamente. Ya está completamente, ya tenemos las oficinas, ya está funcionando y seguimos trabajando todo en aras de un mejor servicio para el ciudadano, para nuestros alayas. El director comentó que la capacidad de vehículos dentro del corralón es de 250 vehículos. Son vehículos que entran y salen, es decir, llegan por una infracción, alcoholímetro, revisión de motos y duran dos días y salen. Entonces ha estado fluyendo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.